¿Qué tal? Qué bueno que está con nosotros en este día miércoles de Semana Santa. Estamos en la entrevista agradecidos por su preferencia como siempre. Hoy en la entrevista nos acompaña el licenciado Ricardo Campo Fernández, quien es el secretario de Desarrollo Energético del Gobierno del Estado de Campeche. Y bueno, es una secretaría nueva en el entorno de la administración pública, así que pues tendremos muchas cosas que platicar con el licenciado Campo, además de su función, qué están haciendo a través de esta secretaría para ayudar al Estado de Campeche. Le agradezco mucho, licenciado Campo, que haya aceptado la invitación. No, muchas gracias, Ambrosio. Te agradezco mucho la invitación y para la secretaría es muy importante esta oportunidad que nos permite establecer comunicación, poder comentar de las actividades que se han estado realizando, el propósito central que tiene la secretaría para trabajar en dos objetivos principales estratégicos y la visión que genera el propósito inicial del Gobierno del Estado y particularmente del gobernador del Estado, del licenciado Alejandro Moreno, al crear esta secretaría con un claro sentido de integración y de vinculación a temas fundamentales para el Estado. Bueno, sí, pues este gobierno fue el que creó esta secretaría, aunque antes ya se atendía de alguna manera el asunto energético del Estado, pero nosotros entendemos el asunto en la vida periodística y probablemente entre los ciudadanos, nos referimos a esta secretaría como la secretaría de Energía y inmediatamente por estar en Campeche y por el asunto del petróleo, la vinculamos de inmediato con el asunto petrolero. No sé si estoy en lo correcto al decir que lo que atiende básicamente es esa relación con petróleos mexicanos. Sí, es correcto. El sentido de la creación de la secretaría hace un trazo principal hacia dos líneas estratégicas que están enmarcadas en el Plan Estatal de Desarrollo y que también corresponde a las atribuciones que tiene la secretaría en ley orgánica de la administración pública y que tiene su orientación en el tema de hidrocarburos, en el tema del desarrollo energético de la zona, particularmente por la experiencia que se ha desarrollado en Campeche a lo largo de los más de 35 años que se viene trabajando, como todos conocemos, Campeche es un estado que ha tenido una gran vocación en el tema del petróleo y el desarrollo que se ha generado en estos últimos años, pues ha sido, en estos últimos años ha sido complejo, pero a lo largo de más de 35 años ha sido Campeche, la plataforma logística de operaciones, Campeche es el estado que ha aportado el principal producto, el petróleo a lo largo de toda esta etapa. Acaba de decir, perdón, el presidente el sábado en la Plaza de la República. Hay un reconocimiento, es muy importante. Hay un reconocimiento porque sin duda no ha existido una compensación, las aportaciones que ha dado Campeche al país, la generación de la riqueza, la producción nacional que se ha dado a lo largo de todos estos años, incluyendo este periodo crítico y este periodo complejo que hemos vivido en los últimos tres años, cuatro años casi. Bueno, aún así, Campeche no dejó de ser el factor principal de aportación de petróleo y gas a nivel nacional, y hay que decirlo, ciertamente el complejo Cantarell, que es un complejo más importante en la historia de México y de los más importantes en el mundo, hoy ciertamente es un complejo que ha declinado, estamos hablando de capacidades de producción en este momento sobre 150 mil barriles de producción diario, cuando estuvo en dos millones. Sin embargo, 150 mil barriles, y poniéndolo en contexto, es una producción importante, o sea, hay países que no tienen esa producción y un solo complejo, todavía a pesar de su proceso declinatorio, sigue siendo aportador en el conjunto de una plataforma de producción que en este momento está sobre el millón 700 mil barriles diarios de producción nacional, bueno, ahí está presente, aportando Cantarell, 150 mil barriles, siendo por supuesto el complejo Kumalopsap el más importante, con una producción superior a los 800 mil barriles diarios. En ese contexto, el Campeche ha sido y sigue siendo la entidad que aporta, que genera la riqueza petrolera, y por eso es muy importante todo el respaldo que el gobierno del estado y el gobernador Alejandro Moreno le ha dado a la industria del petróleo, en los momentos difíciles de estos años pasados, el gobernador instruyó una estrategia de atención y de apoyo a la industria petrolera, particularmente en Ciudad del Carmen, por la crisis, por los momentos difíciles. Me interrumpo por un paréntesis, señor Campo. Nosotros, los periodistas, lo he referido en lo particular muchas veces, hablamos de una pérdida de empleos en la zona de Carmen de entre 35 mil y 40 mil empleos. ¿Hay una cifra correcta, completa, precisa, del número de empleos que se perdieron en la crisis esta del 2014-2015? Sí, hay una cifra que por supuesto está sobre los 35 mil empleos, que están integrados. ¿Cómo se integra una cifra? Se integra porque empieza el tema, concretamente con el momento de Oceanografía, en donde hay una crisis en Oceanografía, que era una empresa muy importante, tenía contratos muy significativos con Petróleos Mexicanos, y por supuesto que generaba muchos empleos. Entonces, ahí hay un proceso primero de pérdida de empleo, pero igualmente Petróleos Mexicanos tenía esquemas de contratación outsourcing, y eso prácticamente los llevó a cero. los programas que las empresas contratistas, las empresas petroleras nacionales e internacionales redujeron sus programas y en consecuencia también redujeron sus plantillas. Entonces, esa suma integra un promedio de 35 mil empleos que se perdieron y que fueron parte de esta crisis dura que se ha vivido y que afortunadamente estamos ya inmersos en una etapa diferente. Estamos viviendo un momento ya de recuperación, en donde las condiciones empiezan a ser afortunadamente otras. La perspectiva es buena, hay que trabajar fuerte. Y ahí está el compromiso del gobierno del Estado y del gobernador de estar totalmente en coordinación estratégica con el sector, con las cámaras, con el propio consejo coordinador, para impulsar de manera decidida este crecimiento y este desarrollo. Le toca a la Secretaría de Desarrollo Energético lo que está ocurriendo hoy con las zonas económicas especiales, es decir, está en revisión en Hacienda, hasta donde sabemos que hay la intención de un replanteamiento del proyecto. El argumento que hemos escuchado es que en otros países estas zonas económicas no han funcionado, no han generado nada y por eso Hacienda llama a los estados involucrados a una revisión, un replanteamiento probable de cambio de nombre. ¿Le toca a Desarrollo Energético? Sí, no, en este planteamiento inicial no, en la forma como se integró la propuesta no están los temas del petróleo vinculados en zonas económicas, por un tema estratégico, por un tema de plantear la diversificación en la economía, en el Estado. Sin embargo, el gobernador ha sido un tema que por la importancia que tiene Campeche, que tiene Carmen, es un tema que sí está puesto en la mesa y que la propia Secretaría de Desarrollo Económico del Estado también ha puesto en la mesa para la inclusión de estos temas en las zonas económicas. Pero bueno, ya sabemos que estamos en este momento en una etapa en la que se van a tomar decisiones y definiciones que está justamente procesándose. Entonces, bueno, sí es muy importante el tema porque en la vocación de Campeche, Campeche es un estado energético, con vocación energética, el puerto de Ceiba Playa es un puerto con una gran vocación energética, de manera integral y con grandes perspectivas de fortalecimiento y obviamente la integración de este puerto a la zona económica le da un gran sentido a que se puedan desarrollar y se consoliden proyectos de corte energético. La relación actual del gobierno del Estado con Pemex, ¿cómo está? Porque en el pasado nos hemos enterado, bueno, en el pasado reciente apenas, muchas empresas asentadas en Carmen, contratadas, la mayoría de empresas de fuera, generaban empleos que ayudaban a Carmen y al Estado, pero en menor medida. Ahora las condiciones, entiendo, y la política de Pemex reorientada, eso, ¿dónde deja al gobierno del Estado de Campeche? ¿Dónde queda parado en ese ámbito de Pemex? Sí, hay una excelente relación, es muy claro que el gobierno del Estado y el gobernador ha impulsado el establecer una coordinación efectiva con el gobierno federal, esto, por supuesto, refleja un sentido de responsabilidad, un sentido de coordinación y de esa misma manera la vinculación que el gobernador del Estado ha llevado a cabo ha sido integral, o sea, con el propio director general de Petróleos Mexicanos, una excelente vinculación de trabajo. También entendiendo, Ambrosio, que aún los tiempos han sido muy rápidos, muy cortos, el tiempo, estos primeros meses de la administración federal se han enfocado principalmente en el tema Pemex a trabajar, bueno, sabemos que hubo un momento también complicado con el tema del robo de combustible, que destinó un muy buen tiempo de Petróleos Mexicanos, pero se advierte claramente que no se descuidó la parte que corresponde al desarrollo de proyectos estratégicos, recordando que en el mes de diciembre, en Ciudad del Carmen, con la participación del presidente de la República y del gobernador del Estado, se hizo la presentación del Plan Nacional de Hidrocarburos, en donde se presenta cuál es el programa, la visión, de qué forma se estarán trabajando, cosa que ya está ocurriendo, o sea, ya en este momento se han estado formalizando los contratos para invertir en programas de desarrollo y buscar principalmente el fortalecimiento de la plataforma de producción. En ese sentido, por eso decimos la relación del gobierno del Estado con Petróleos Mexicanos, la relación del gobernador con el director general de Petróleos Mexicanos, con la secretaria de Energía, Rocío Nale, es una magnífica relación, y qué bueno que sea así, porque eso es por el bien de Campeche. Hablando de Rocío Nale, estuvo en Ciudad del Carmen, ha estado dos o tres veces en Carmen, pero recuerdo una en la que habló del traslado de las oficinas centrales de Pemex a Ciudad del Carmen para ayudar pronto, rápido a Carmen. ¿Cómo está eso? ¿Cómo va? ¿Qué está ocurriendo o no ha ocurrido nada? Es un tema que aún está pendiente de que se ejecute, está el compromiso que hizo el presidente de la República de que en Ciudad del Carmen se instalen las oficinas de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, y no sólo eso, sino que también se instale la dirección de PEP, de Pemex Exploración y Producción. Entonces, es Pemex completo en Ciudad del Carmen, la Dirección General y PEP, que son ambas muy importantes, y que desde luego entendemos que este es un tema que tiene su complejidad, que tiene su tiempo, el traslado de las oficinas, el traslado del personal. Pemex está trabajando en el tema, es un compromiso que el presidente de la República hizo, y que lo ha ratificado y que lo ratificó en esta última visita. Y del lado del gobierno del estado, el compromiso está puesto, o sea, hay toda la disposición, el gobernador del estado le ha presentado toda la información y la presentó oportunamente para generar todas las facilidades del gobierno del estado, del propio ayuntamiento de Carmen, para que Pemex pueda llevar este proceso de manera exitosa. Primero, un paréntesis, disculpe que le interrumpa Ricardo, usted es de Carmen, usted es carmelista, y una de las cosas que se habló en su momento, sobre todo las voces contrarias a este tipo de proyectos del gobierno de la República, empezaron a decir, bueno, es que Carmen no tiene la capacidad instalada para recibir todo lo que es la Dirección General de Pemex, lo que es Pemex Exploración y Producción, no hay capacidad, y no hay capacidad… Sí, por supuesto, por supuesto que está toda la infraestructura, Carmen es la plataforma logística de México, de Pemex, es la capital petrolera de México, por muchos años se ha perfeccionado como plataforma logística de operación, y Carmen tiene toda una infraestructura, precisamente es a partir de los procesos de disminución de las inversiones, en los contratos, en las perforaciones, en las exploraciones, todos los programas que se venían desarrollando, cuando empiezan a pararse, justamente la infraestructura hotelera, los servicios, los restaurantes, los negocios inmobiliarios, o sea, toda la parte que corresponde a todo ese soporte logístico, técnico, todo ese personal calificado, ingenieros, que están perfectamente preparados, están puestos y Carmen tiene todas las condiciones para poder operar y poder atender la instalación de las oficinas, se dejó constancia, Ambrosio, igual, de oficinas, instalaciones que fueron desocupadas en este momento que se vivió. Entonces, yo creo que esta información, que Carmen no se encontraba preparada, fue totalmente tendenciosa, falsa, Carmen está perfectamente preparado, tiene la capacidad, tiene los servicios, tiene las instituciones educativas, tiene los servicios de salud, hay una infraestructura de servicios preparada para poder trabajar, lo ha hecho, lo ha hecho a lo largo de todos estos años y ciertamente de origen no se tuvo la mejor planeación, cuando hablamos de hace 40 años que llegó Petróleos Mexicanos a la isla, cuando empezaron los trabajos, bueno, sí se tuvo que hacer un trabajo de ir adecuando, de ir ajustando cosas, pero bueno, el mismo puerto de la isla, que tuvo un origen pesquero, así se diseñó y así se construyó, bueno, hoy lo que hay es un puerto industrial petrolero, o sea, un proceso de transición y de transformación de los servicios que se prestaban ahí, a hoy tener una infraestructura muy diferente, muelles preparados con capacidad de carga para grúas de 80, 100 toneladas, 200 toneladas, la operación logística, y hoy habría que también decir que el gobernador ha impulsado en estos años, en estos tres años y medio, el desarrollo de una infraestructura portuaria que está puesta en Ciudad del Carmen y que refiere de 900 metros de frente lineales de atraque, nuevos, nuevecitos, con una superficie nueva de puerto de más de 14 hectáreas, en donde la administración portuaria integral ha desarrollado un trabajo muy importante con el apoyo del gobernador y que esto está muy a tiempo con este momento que se está viviendo. Aquí, fíjate, Ambrosio, quiero comentarte que antier tuvimos una reunión que nos indicó el gobernador para estar en Carmen, para que en conjunto con el licenciado Alejandro Manzanilla, el director de API, tuvimos una visita a la área nueva del puerto, porque una empresa local, una empresa 100% carmelita, ganó un contrato muy importante en este proyecto, en este programa del Plan Nacional de Hidrocarburos. Es una marinza, cuyo presidente es José Luis Zavala, tiene un contrato importante sobre más de 240 millones de dólares. Entonces, es una empresa que va a operar desde Carmen, es una empresa que fue al área nueva del puerto y va a ocupar, prácticamente va a ser el primero que empieza a operar en las áreas nuevas que se están terminando prácticamente. Entonces, eso refleja que hay una… no obstante de los momentos que se han vivido, el gobierno del estado ha continuado trabajando, preparando las condiciones, las instalaciones, la logística, y permite hoy que una empresa local opere desde Carmen, genere oportunidades para las empresas, empresas locales, genere oportunidades para los empleos locales. ¿Hay algún plazo probable o estamos hablando del sexenio para lograr eso de que Pemex y las áreas estén en Carmen? O sea, no hay un plazo preciso, ¿no? No hay un plazo. Yo estoy seguro que ese es un tema que de todos los mexicanos puntualmente lo presentará, lo dará a conocer. Ellos han hablado de que será un tema que se estará haciendo en forma gradual, y entendemos que así debe ser, pero puntualmente ellos tendrán que presentar cuáles son los plazos, cómo se irá desarrollando, qué primera parte es la que se estará instalando. Ciertamente, el director general, Octavio Romero, ha estado operando, como es natural, desde Carmen, o sea, él tiene sus oficinas ya en Carmen, o sea, la dirección general tiene oficinas, se está trabajando en Carmen, en un área de Playa Norte, en un edificio que está en la zona de Playa Norte, y entonces, bueno, ya hay una actividad, pero lo que se espera, y lo que todos esperamos, y lo que espera el gobierno del Estado, la gente en el Estado, y en Carmen especialmente, es que obviamente la presencia, la llegada de personal, de las oficinas, todas de Pemex, que es el compromiso del presidente, pues empiezan también a generar y a mover economía. ¿Qué es lo importante para recuperar empleos? Sí, sí, o sea, son dos vertientes importantes, la vertiente de las inversiones, es muy importante, o sea, es una, me parece que es… ¿Podemos hablar, licenciado Campo, de alguna cifra en recuperación de empleos? Pues mira, en este momento, todavía, sí hay cifras, que se están reflejando, de manera diferente en empresas. Nosotros estuvimos, hace una semana, hemos estado teniendo pláticas, porque sí, algo que muy puntualmente nos ha instruido el gobernador, Alejandro Moreno, es que estemos muy de cerca con las empresas. Entonces, lo que hemos hecho es acercarnos, estamos yendo a tener comunicación muy estrecha con las empresas petroleras, y sobre todo, para que todo el compromiso y el respaldo del gobierno del Estado esté presente, seamos facilitadores, tengan todo el apoyo para que la operación que se está desarrollando en Carmen, en la ciudad, tengan todo el respaldo del gobernador. Y en ese sentido, por ponerte un ejemplo, la semana pasada estuvimos visitando una empresa importante, en Carmen, y esta empresa es una empresa que en su momento más crítico se quedó con 300 empleados, y hoy esta empresa está ya por encima de los 3 mil empleados. O sea, de ahí estamos hablando de más de 2 mil empleados. estamos hablando de una empresa, si es una empresa importante, de Mar, es una empresa que tiene muchos años en Carmen, entonces, bueno, es una empresa muy profesional, muy seria, con una alta especialidad en los servicios petroleros, y tiene sus instalaciones en el puerto Isla del Carmen, entonces, bueno, esto nos refleja cómo se están dando las recuperaciones. Claro, estamos hablando de una empresa, no quiere decir que este es un tema que se repite con todas las empresas, hay otras que están creciendo más despacio, justamente lo que hablábamos de Marinsa, que es una empresa local, que es una empresa que tiene diferentes vertientes de servicios petroleros, bueno, tiene un jalón importante en esta etapa, no solamente con esta empresa, sino aquí lo que tenemos también que decir es que en el plan nacional el programa está orientado a trabajar en 20 zonas, 20 pozos, 20 áreas que se estarán trabajando, cuatro en tierra y 16 en mar, y en mar es la parte en donde va a estar incrementándose y generándose mucho mayor dinámica económica y de empleo. Bien, bueno, ya nos están apurando con el tiempo, pero una última pregunta, además del asunto energético propiamente de Pemex, ¿qué otras cosas atiende la Secretaría de Desarrollo Energético? Bueno, la vertiente en la estrategia de la atención de la Secretaría, la vertiente de energías limpias es muy importante y esto es parte de lo que comentamos al principio, de la visión del gobernador al momento de crear la Secretaría, porque bien lo decías de que el gobierno del Estado traía una dinámica en la oportunidad de trabajo y de vinculación, a mí me tocó participar en la oficina de coordinación con Petróleos Mexicanos, pero bueno, la visión del gobernador del Estado fue tener una institución, una dependencia que tuviera mucho más participación y que se involucrara con más contundencia en los diferentes temas por la importancia estratégica que tiene el petróleo en el Estado, pero también atendiendo de manera especial el tema de las energías limpias y al gobernador Alejandro Moreno le interesa el que Campeche avance en los programas y es parte también de lo que hemos estado trabajando, atendiendo. Este año estamos iniciando comunicación, iniciamos comunicación intensa con el gobierno federal, estamos trabajando con FIDE, estamos trabajando con NUE, estamos buscando que todas las acciones y todos los programas que tengan que ver con energías limpias, que tengan que ver con eficiencia energética, estemos logrando desarrollarlos en Campeche. Hemos hecho una, en semanas pasadas, anunciamos un programa de eficiencia energética, lo hicimos en forma intersecretarial con la Secretaría de Desarrollo Económico, con el secretario Pepe Versunza y el objetivo es de que estemos trabajando para apoyar, la SEDECO está trabajando de manera específica apoyando a los empresarios, a las empresas pequeñas, medianas. ¿El desarrollo energético también va a aplicar este tipo de programas, de proyectos? Apoyar directamente a la gente, eso me refiero. También la parte de la población abierta la estamos trabajando nosotros en la Secretaría y estamos trabajando la parte también del sector gubernamental en todas las acciones que podamos desarrollar para apoyar la eficiencia. ¿Y tienen ustedes alguna ventanilla donde la gente pueda acudir a enterarse, a informarse? Pues en este momento abrimos el programa de eficiencia energética, pero estamos prácticamente arrancando los programas, el objetivo, tenemos un programa que está relacionado con FIDE directamente, pero aquí hemos tenido, se ha ido retrasando porque el programa más importante para nosotros en este caso es el de vivienda sustentable, este es un programa que se coordina a través de FIDE y que tiene el objetivo de generar el apoyo para proyectos, paquetes de paneles, equipamiento que te permita mejorar en tu vivienda, te baje tus consumos, pero el programa aún está, no lo hemos podido arrancar porque estamos en espera del banderazo con FIDE y bueno, pues esto en cualquier momento lo vamos a detonar. Aquí el objetivo es de que a través de la secretaría estemos fomentando, estemos logrando la mayor participación, hemos hecho una integración con las empresas instaladoras de paneles que hay en el Estado para que les demos más impulso porque es todo un tema, es un tema muy importante y que tiene importantes beneficios, o sea, creo que aquí debemos trabajar mucho en la parte de la centralización. Si alguien, si alguien, el Museo Campo ya finalmente, alguien quiere saber en específico este programa, ¿a dónde puede acudir, a quién puede hablar? Nosotros vamos a nuestra página, a través de nuestra página podemos generar la comunicación. Página de la Secretaría de Desarrollo Energético. Energético, igualmente a través de la propia página gubernamental del gobierno del Estado. Hay una página de eficiencia energética y también a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. O sea, digamos, hemos arrancado este programa. Nosotros, quiero decirte que en los próximos días vamos a iniciar ya un programa que ya habíamos anunciado que se llama Se te prendió el foco, que es un programa que está enfocado al sector educativo. Hemos tenido ya los acuerdos con los supervisores y directores de las primeras escuelas con las que vamos a trabajar, con el apoyo del Secretario de Educación, Ricardo Medina. ¿Qué es el objetivo? Trabajar con los niños, que los niños sean los inspectores energéticos, que sean los inspectores energéticos en la escuela pero también en sus casas, que verifiquen que las luces se usen correctamente, que los equipos en casa se usen correctamente. O sea, estar promoviendo los hábitos o los buenos las buenas prácticas de consumo que no los tenemos, o sea, que creemos que los tenemos y… Vamos dejando encendidas las luces por toda la casa. Y entonces, cuando llega el recibo, por ejemplo, o sea, sí, efectivamente, ese es otro tema, el tema de las tarifas, pero también sí tenemos que hacer nuestra labor cuidando, haciendo un buen uso de las prácticas, de los hábitos que debemos tener en casa. Entonces, vamos a hacer este programa en el mes de marzo, en este mes de marzo que pasó, hicimos un… este de marzo iniciamos un programa con una fundación que se llama Sustentabilidad México y con una asociación internacional, WRI, que tiene apoyo de la ONU, del acelerador para disminuir consumos de eficiencia energética. O sea, ya estamos trabajando con este acelerador, trabajamos con las cámaras, con el consejo coordinador que participó y bueno, por eso el tema de energías limpias es muy amplio, hay mucho trabajo que hacer, en los próximos días vamos a implementar un trabajo de capacitación en conducciones técnicas, operativas, económicas para flotillas vehiculares, o sea, estamos coordinados con el secretario de administración, Gustavo Ortiz, para que estemos trabajando en la capacitación de los responsables de flotillas vehiculares, vienen cuatro especialistas de la CONUE que van a estar capacitando a quienes son responsables de flotillas para el buen uso y que tengan los conocimientos técnicos para disminuir los consumos de combustible, o sea, si hay una serie de medidas y de métodos que se pueden usar, todo lo que pueda servir y apoyar para mejorar nuestra eficiencia es parte de lo que está trabajando. la Secretaría. Muy bien, pues le agradezco mucho, el señor Ocampo, que nos haya concedido estos minutos para que nuestro auditorio se entere de qué es la Secretaría de Desarrollo Energético, qué está haciendo y la labor muy importante. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Le agradezco mucho y le agradezco a ustedes que nos hayan visto en la entrevista, recuerde que nos vemos en la próxima, le agradezco siempre desde luego por su atención y por que nos recomienda y por que nos vea y nos comparta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.